Hola chicos, hoy tenemos por aquí el canal. Si os he escuchado y de vos, estoy un poco así mal. ¿Alguien me he hecho mal? ¿Ago sí? Ya fica otros vídeos antiguos, menos o menos. Vale, es el tema de Carlos García. Es una persona que yo lo quiero mucho, todo mi alma. Lo que pasa es que él no ha hecho nada malo, ¿vale? Él no ha hecho nada malo, ¿vale? Yo lo quiero mucho igual. Es una persona que para mí es muy especial. Yo no soy de Carlos casi dos años, dos meses o dos años. No soy de Carlos García. Tengo una ganas de verle. ¡Wow! Una locura, tío. Tengo ganas de verle. Tengo unas ganas. Y con esto, no sé por qué, viene como unos aquí el cuello, como aquí el pecho. Tengo unos aquí, ¿vale? Unos aquí, como llora como cajadas. No sé por qué me pasa esto. Y en mi trabajo a veces, vengo como llorando. ¿Sabes? Como así. Ayer, a mí me ha pasado eso también ayer. A María o casi toda la mañana. Bueno, para pensar estas cosas. Y eso me inquieta muchísimo. Me pone mal. Viene como en ganas de llorar. No sé. Cuando paro a pensar estas cosas. De verdad. Es que yo con Carlos García. Es que no extraño. No extraño. Bastante. Mirenlo de aquí por YouTube. O sea, seguro que lo que estáis. García está escuchando, seguro. Si está por aquí, voy a decir que te quiero. Solo que voy a decir, Carlos, que te quiero mucho. Y que lo quiero como toda mi alma. Y que quiero estar contigo. Siempre contigo. Toda la vida. No sé. Como novio, como amigo, menos. No lo sé. Eso no. Yo no pensé en yo. No tú. ¿Sabes? O sea, que no pensé en yo misma. Si yo quiero a ti como amigo. Y a alguien de algo por WhatsApp. O no sé. ¿Sabes? Como pegado. Solo eso me pasa. Yo picar como siento con él. Yo con Noel igual. No, Samla. También he quedado con él. Es un... He quedado con Noel también. Recuerdo. Una sorpresa grande que ha hecho mi madre y la madre de Noel. Se llama Dori. Y ha quedado así. Y ha quedado así. Y yo no sabía para nada. No sabía para nada con esto de verdad. Y ha quedado con él de cuelo. Guau. Está por... Estaba ya a punto de llorar. Estaba llorando para dentro. es un abrazo a noel, mejor amigo que lo quiero mucho, noel un besito para ti, que lo quiero mucho, y el noel tiene un canal también por aquí por el canal, os voy a aplicar los clins por aquí abajo, como noel y como gato garcía, vale, estoy como contenta pero una parte un poco triste, sabes, bueno, acordeos que nací en el botón rojo, que está aquí abajo para seguirme, hay un botón rojo, vale, para seguirme, así que la campanilla aquí amor, para no perder ningún vídeo mío que estoy visitando por aquí